El concierto Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Se que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez? Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar por mi que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez? Deja de llorar Deja de llorar Basta de llorar Una radio hecha por ti Va contigo y te escucha Es para todo Radio San Gabriel Radio San Gabriel 98.2 en su frecuencia modulada Está regulada y fiscalizada por la ATT Aca propuestas comunales, planes, negocio Aca programa toquina Requisitos Ucan a caicata Si de aquí a página virtual www.procamelidos.gov.bo Han ucajaman Aparakismawa Lika toquiro Página oficial de Procamelidos Aca convocatoria Gistartas Iwaijiwanairiri Uruaka Septiembre Setacalta Paxitekim Satunca Mayani Urunaka Octubre Taipisata Paxicama Unidades técnicas Departamentales De Procamelidos Aca la Paz Marcana Ocumaraqui Oruro Potosito Rina Aca convocatoria Gistartas Iwaijiwanairiri Aca Iwaijiwanairiri Aca Iwaijiwanairiri Aca Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ¿Cómo hacen los patitos? Guac, guac ¿Y te has preguntado cómo hace tu detergente patito? Guac, 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 espuma Y guac, 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 limpieza Detergente patito Con estrellitas de jabón y azúcar tira Rinde para más ropa Y la deja más limpia Prueba su nueva fragancia floral Patito, guac, guac Todas las personas Somos iguales ante la ley Somos 36 nacionalidades Somos un estado plurinacional Somos diferentes periguales Somos Bolivia El racismo y la discriminación son delitos Es un mensaje del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación Sí, esta ciudad es mágica Su gente, su cultura, sus colores y sobre todo sus sabores El sabor único de sus salchipapas y choripanes Con las deliciosas salchichas y chorizos Sofía Disfrutar de una increíble vista en los miradores de la ciudad No tiene precio, pero tiene sabor Cuando lo acompañamos de una marraquetita con carnes frías Sofía Esta ciudad tiene un secreto mágico Y su secreto es compartir Como los embutidos Sofía Imposible no compartir En Sofía se confía Cemento Viaja para grandes obras Dos cementos, grandes obras Con Viaja te ofrecemos resistencia y calidad Pero debemos aprender Qué diferencia entre los dos Y construir perdices con Cemento Viaja La bolsita roja es mejor La bolsita roja es mejor Para que vas a levantar Y en obras monumentales La bolsa morada Dos cementos, grandes obras Con Viaja te ofrecemos resistencia y calidad Cemento Viaja Cemento Viaja La bolsa roja 1P30 Y la bolsa morada 1P40 Dos cementos, máxima resistencia, máxima calidad Cemento Viaja para grandes obras En la vida hay un momento para todo Hay un momento para empezar Y otro para hacer una pausa Hay un momento para avanzar Y otro para detenerse Un momento para soñar Y otro para hacer realidad tus sueños Bienvenido a Banco Sol Estoy para servirte Sé dueño de tu futuro Y empieza a ahorrar Ahora con Banco Sol Tenemos el producto de ahorro Que necesitas Para hacer crecer tu dinero Ahorra ahora Con Banco Sol Esta entidad está regularizada Y fiscalizada por la ASFI En el año del mundial Con el ganadero Todos podemos ganar Ya tenemos El sorgero más conocido del ganadero La cuenta ganado Bebino a premiar con mucho dinero Ahora y participa Que hay mucha plata para ganar Porque adivina la ganado De premio a disparar Que golazo de promo Ganado de ganado De que golazo de promo Hasta un millón Que golazo de promo Ganado de ganado de Que golazo de promo Hasta un millón Que golazo de promo Tu caja de ahorro ganadoble Duplica el saldo de 5 ganadores Hasta 10 mil bolivianos cada lunes Sortea 100 mil bolivianos cada fin de mes Y un millón en enero de 2023 Banco Ganadero Actividad autorizada y fiscalizada Por la autoridad de juegos Esta entidad es supervisada Por ASFI Si quieres vender tu auto No pierdas el tiempo Publicando en redes sociales O en autoventa Aprovecha Nosotros te lo compramos Mega autos PHP Nuevo Seminuevo Chocado Volgado O con deuda bancaria Dinero rápido Fácil y seguro La compra es inmediata Comunícate ahora Al 698 68 988 Y 623 81 233 Estamos ubicados En Villa Tejada Rectangular Avenida Cívica Calle número 2 A una cuadra del teleférico morado Faro Murillo El Alto Mega autos PHP Mega autos PHP 14 de octubre Día mundial De las costureras Este día se recuerda Para agradecer a estas mujeres Por su ardua y diaria labor En la creación y confección De prendas Las celebraciones son realizadas Por empresas de la industria textil Sindicatos y costureras Particulares que trabajan desde sus hogares Un poco de historia La costurera en realidad Es un oficio muy antiguo Que se fue desarrollando con el paso del tiempo Y que tradicionalmente han venido desempeñando las mujeres Ya para 1675 Luis XIV había establecido un gremio de costureras de París Debido a que existían una gran demanda de artesanos especializados en este oficio Durante el siglo XIX La clase burguesa adinerada comenzó a generar un gran interés por la moda en toda Europa Aumentando la demanda en la creación y la confección de productos Que permitió a las costureras desarrollar su oficio por cuenta propia Cosa que para la fecha estaba prohibido A principios del siglo XX era común que las mujeres se dedicaran a la costura Sobre todo en las clases menos favorecidas Desde pequeñas se les enseñaba el oficio para realizar sus propias prendas y otros artículos del hogar También fue la época en la que muchas chicas se iban a las ciudades para incorporarse a talleres Trabajar para particulares Y las más afortunadas lograban abrir algún establecimiento Celebrando el Día Mundial de la Costurera Como dijimos con anterioridad Esta celebración se realiza a través de gremios, sindicatos, empresas textiles y costureras particulares Sin embargo, todos debemos estar agradecidos por este oficio Que exige paciencia, pasión, entrega y tiempo Demos un feliz Día Mundial de la Costurera Este es un mensaje de Radio San Gabriel 98.2 FM Hola Una radio hecha por ti Va contigo y te escucha Es para todo Radio San Gabriel Radio En 30 segundos inicia una entrega más de RSG Noticias Las emisoras que deseen retransmitir esta emisión atentos a la señal Oh No Angre Corred San Gabriel FM 98.2 presenta RSG Noticias, la información más importante de las últimas horas y el adelanto de los hechos que marcarán agenda durante esta jornada. RSG Noticias, edición matinal. ¿Cómo están amigos y amigas? Les damos la cordel. Bienvenida a la edición matinal de RSG Noticias en este viernes 14 de octubre de la gestión 2022, donde les estaremos informando los hechos que se han suscitado en estas últimas horas a través de nuestros titulares. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias!